La Paz La atacaron por la espalda Judas la vendió otra vez Y ante el terror y la farsa No busca venganza Y no pierde la fe Sigue rezando y cantando A su Cristo morado De aquella pared Sigue en silencio luchando Con puños cerrados Sin desfallecer Alguien sostiene a mi patria Tú y yo sabemos Quién es Patria Alza vuelo Y que el viento cierre tus heridas Cual soplo de Dios Oh patria Cruza el cielo Y que el odio y la mentira Sean vencidos con amor Siempre estás rompiendo esas cadenas Que sujetan tu futuro Y tu ilusión Siempre fuiste más Que tus problemas Pero es hora Que seas más que una emoción Patria Patria Alza vuelo Y que el viento cierre tus heridas Cual soplo de Dios Oh patria Cruza el cielo Y que el odio y la mentira Sean vencidos con amor Siempre vas a creer en las promesas Pero no cierres los ojos por favor Siempre vas a perdonar ofensas Pero sin impunidad para el traidor Alza vuelo Por tus andes Alza vuelo Por tus andes Alza vuelo Al Amazonas Alza vuelo Al Amazonas Alza vuelo En Machu Picchu Alza vuelo En Machu Picchu Alza vuelo En nuestra costa Alza vuelo En nuestra costa Alza vuelo Al Titicaca Alza vuelo Al Titicaca Alza vuelo En plena selva Alza vuelo En plena selva Alza vuelo en las fronteras, alza vuelo a la miseria, patria, alza vuelo, y que el viento cierre tus heridas cuando lo vivió, patria, cruza el cielo, y que el odio y la mentira sean vencidos con amor, patria, patria, patria patria, 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 pat